El día de hoy, mis Lucky Blocks se abrirán en GTA V Si quieres ver qué esconde cada bloque, dale un like, suscríbete en este momento Y sin más que decir, vamos a ver qué es lo que nos espera Vean esta maravilla, lo tengo justamente enfrente de mí, el primer Lucky Block Y creo... No, no puedo creerlo Y no tengo ninguna arma, así que vamos a ver si lo puedo abrir de un golpe ¡Oh! ¡No! ¡What! ¡No puedo creerlo! No, no, no me digas esto, o sea, todas las armas me estás bromeando, ¿no? ¡Eh, eh, señor! ¡Señor! ¿Qué onda? ¿Qué le pasa? Tranquilo, señor, tranquilo, todo está bajo control, por favor No se me asuste, esto es algo de rutina, muchas gracias ¡Adiós, baby! Otro misterioso cubo ha caído, otro misterioso cubo ha caído Ay, no puedo creerlo, no puedo creerlo, me estás bromeando, ¿no? Me estás bromeando, simplemente me dio un arma y la policía está justamente detrás de mí con dos estrellas Esto, esto, esto es una broma, ¿eh? Esto es una broma de mal gusto ¿What? Acaba, acaba de comenzar, acaba de comenzar la lluvia de Lucky Blocks ¡Oh, señora! ¡Cuidado, señor! ¡No manches! Hay Lucky Blocks de todos los tamaños ¿Será que con esta hacha puedo romper el cubo? Cubo, cubo, cubo ¡Ay, ay, ay! ¡Qué onda! ¡Wow! Vean ese cubo Vean este cubo, o sea, este cubo está gigante Está súper ultra mega gigante Me gustaría ser un gigante ¡Vamos! ¡Tú puedes! ¡No! ¡What! ¡Ey! ¡Soy un... ¡No me puedo mover! ¡No! ¡Sí sí puedo moverme! ¡Soy una vaca! ¡Soy... ¡Ahora soy Michael! ¡What! ¡Ey! ¿Qué onda con esto? ¿Será que con otra... Eh, a ver, a ver, a ver ¿Será que con este palo de golf Podría abrir otro cubo? ¿Otro Lucky Blocks? No, creo que no Creo que no se puede, o sea ¡Oh, oh, oh, oh! A ver, esta bicicleta ¡Ey! El bote de la basura ¡Oh, wow! ¡Ey, ey, ey, ey! Tranquilo, tranquilo, tranquilo Esta bicicleta tiene súper ultra turbo ¡Oh! ¿Qué onda con eso? Ese bloque mide lo mismo que... ¡Wow! Son dos señores de ese, o sea ¡Dale, dale, dale! ¡No pierdes el tino! Porque si lo pierdes Pierdes el camino Ya le diste una Ya le diste dos Ya le diste tres Y tu tiempo se acabó ¡Oh, oh! ¡Otra vez! ¡Otra vez! Todas las armas Tengo todas las armas por doble ¿Cuántos cubos llevo? La verdad ya se me fue la onda Voy a intentar abrir Un Lucky Block pequeño ¡Wow! ¡Un amigún! No puedo creerlo Con esto podría ser un desorden Señor, señor Con esto podría ser algo increíble Vean Vean esto, eh Vean esto ¡Wow! ¡No! ¿Podré volar? ¿Podré volar? ¡Oh, oh! ¡No! En este preciso momento Hay tres Lucky Blocks Enfrente de mí Un pequeño Un mediano Y un grande De los mil Lucky Blocks Que se encuentran En todo GTA V Pero Vamos a intentar sobrevivir Solamente con estos tres Que están aquí Vamos a ver ¿Qué sorpresas tiene? ¿Están listos para esto? Porque yo claramente No lo estoy Puede pasar cualquier cosa Tengo miedo Tengo miedo En tres Dos Uno ¡Oh! Ok, ok Tengo un carro El carro No va a funcionar perfectamente Para bajar de aquí Ahora Ahora ¡Oh! Ok Ok No se abre Ya le di dos impactos Y creo que la caja es blindada Señor ¿Este escucha un helicóptero? ¡Ey! El helicóptero se quiere estacionar aquí Lo siento hermano Vete al otro Ahora es el momento De abrir esta gigante Creo que con un golpe La puedo abrir O sea ¿Para qué ocupo armas? Y Franken Está super mamadísimo No, creo que no se va a poder O sea ¡Oh! ¡No! 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 ¡No es Franken! ¿Qué es esto? ¿Me están lloviendo misiles Como prácticamente Todos lados ¿Qué onda con esto? Bueno Al cabo ni siquiera quería el carro O sea El carro ¿Para qué lo iba a necesitar? O sea No, no Estoy bien Puedo seguir con mi vida Al menos estoy vivo Lo puedo explicar Lo puedo explicar Me he convertido en un cachorrito O sea En un perrito A ver Si tú puedes Ahora soy Trevor Y si me aviento de aquí O sea Lo yolo Y si me aviento de aquí Puede que funcione bastante bien ¡No! Lucky Vlog Sálvame Abril Mil Lucky Vlogs No es un trabajo No es un trabajo ¿Qué pasó ahí? Madre mía ¿Ahora soy Trevor? ¿Qué está pasando aquí? ¡Órale! Golpe Golpe al hígado Tengo un avioncito Tengo un avioncito Justamente lo que yo necesitaba En mi vida Para escapar de esos Mil Lucky Vlogs Que están apareciendo En todo GTA V Si toco uno Si toco uno Espero no convertirme en nada ¡Vamos! ¡Vámonos! ¡No! ¡Me equivoqué de botón! ¡Soy re novato! ¡Soy re nuevo! ¿Qué está pasando aquí? ¿Dónde el mundo? ¿Qué onda? A ver, a ver Ya estoy harto Esto es mi Lucky Vlogs Creo yo Según mi cálculo Señor está bien Se encuentra bien Señor Levántese Pues en casco El señor se salvó Gracias al casco ¿Cuántos Lucky Vlogs llevo? ¿No? Como unos 10 Creo yo Una lluvia de Lucky Vlogs Algo normal Algo sencillo Algo que nunca Antes hayamos visto Me he convertido En una rata Me he convertido En una rata Cuando justamente Les iba a decir Que si creen Que es el momento Correcto De abrir Los 500 Lucky Vlogs No sé Que me voy a encontrar Pero la verdad Tengo curiosidad De ya no ser una rata O sea ¡Vamos! Perfecto Trevor Trevor Me has venido a salvar Un golpecito por aquí Bueno, bueno Es que Trevor No está tan súper mamadísimo Como Frankin Iniciamos el video Con Frankin Y ahora resulta Que terminamos con Trevor Y luego ¿Con quién voy a terminar? ¿Con Tracy? ¿O qué onda? Ey, perfecto Perfecto Vean un carrito azul Wow Este carro azul Está increíble Es el momento indicado Para darnos la fuga de aquí Huir de estos Lucky Vlogs Que parecen topes O sea Adiós Wow Vean eso ¿Qué onda? Bueno GT5 Si me oyes Simplemente dímelo Hermano Simplemente dímelo Corra señora Corra 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 señora No No Pobre señora Pobre señora ¿Cuánto que le cae Un Lucky Block En la cabeza? ¿Cuánto que le cae Un Lucky Block A la doña? La doña Ha sido afortunada No le ha caído Ningún Lucky Block Pero quiero ver Que a alguien le caiga Uno Lo plaste Dioses Del Lucky Block Por favor Abrieten Un Lucky Block Gigante Vámonos Patitas ¿Para qué las quiero? Hay completamente Una destrucción Ahora soy un perrito Soy un pug Toda mi vida he soñado Ser un pug Y el día de hoy Lo he cumplido Gracias a los Lucky Blocks Así que adquiere los tuyos Quiero ser un perrito Toda la vida Perfecto Soy Frankin Ahora necesito un carro Obviamente Lo voy a obtener De los Lucky Blocks Para poder escapar De aquí Saben Porque esto No se puede quedar así Hay muchas armas Y hay de todo Pero Yo un auto Es el 100% Que necesito Hay algo muy raro Tengo este pequeño auto De rally Un poco destruido Obviamente Por la lluvia De los Lucky Blocks Según yo En mi cálculo Si no me falla Me hacen falta 100 Lucky Blocks El momento indicado De abrir los últimos Lucky Blocks ¿Están listos para esto? Porque yo Creo que aún no Pero Vamos a darle ¡Oh! Vamos! ¿Qué pasa? Sí, que estas bicis Tienen nitro No sé Qué tan cierto Sea esto No sé Qué Wow ¿Puedo volar? Eso es increíble Quiero una para mi casa Por favor Muchas gracias Vamos a un helicóptero Dejamos esos Lucky Blocks Por allá Nos vamos a una zona Un poquito más habitada A terminar Los 20 Lucky Blocks Que hacen falta Esto va a estar Súper sorprendente Y creo que tengo El lugar indicado Para aventarme Y abrir Los últimos Lucky Blocks No Esto va a estar Súper épico Voy a intentar Abrir el paracaídas A un metro De distancia Oh 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 Ok No tengo Ey no me golpeen No me golpeen No 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 ¿Por qué me van a golpear? Tengo que meterme A la cárcel de GTA V Abrir los últimos 10 Lucky Blocks Que me hacían falta No fue la mejor idea Del siglo eh Pero ni modo Estamos aquí Así que vamos a intentar Sobrevivir con los últimos Lucky Blocks Que quedan Que son prácticamente 10 A ver Pero hay algo que quiero hacer Y es abrirlos con un batazo ¡Vamos! No puedo creerlo O sea un bate es más fuerte Que este Lucky Block Por favor Lucky Block Me ha salvado hermano Me ha salvado Voy a intentar utilizar Las armas que me den Para poder librarme De los polis Que han venido a la cárcel Oh Soy un perrito Soy un perrito Vamos libre Voy a intentar escapar de aquí Claro que si se puede No puedo creerlo No puedo creerlo Te atreves a dispararle A un perrito pequeñito Indefenso La policía no se tinta el corazón Un Lucky Block Me dio esta motocicleta Bastante avanzada Bastante profesional Vean esto Puedo hacer hasta caballitos Sin que la policía me agarre Porque soy todo un profesional Y voy a escapar Por la puerta grande Creo que voy a intentar eso A ver si lo podemos lograr Porque si es así Va a ser el escape Del siglo del año No puedo escapar Por la puerta principal Pero si obviamente Con esta motocicleta Puedo subir las escaleras Y se dan De estar preguntando Ahí esa duda ¿Por qué no subiste caminando? No quería perder el glamour Ya me acabo de caer O sea No lo puedo creer O sea Me acabo de caer Creo que tengo un paracaídas Para lanzarme desde aquí ¡Vamos por favor! Para ser sinceros Creo que no existe un video Donde no me siga la policía O sea Tengo fama De que la policía Siempre me siga Y saben de otra cosa Que tengo fama De que siempre choco Eso nunca falta En mis videos Después de un rato De intentar perder a la policía Y unos pequeños golpes En el cuerpo Del Tito Frankie Hemos llegado Al último Lucky Block ¿Están listos para esto? No puedo creerlo En serio Así me recibe El último Lucky Block De GTA 5 De los mil Que hemos abierto Después de perder a la policía Y unos pequeños golpes Es el momento De decirle adiós A este video Saltando desde paracaídas Claro que sí Ya saben Mi nombre es Edgar Sigue de mis redes sociales Suscríbete al canal Que es bastante importante Y si te gustó el video Y quisieras Más videos De este tipo Dale un like Más videos